Kimberly, que trabajo en el IMSS, que trabajo en el IMSS, soy médico que venga a cumplir su fantasía, de recoger los baños del IMSS, de trapear los baños del IMSS, no, que le pone en mi diente, no, y sabe a mejor a mí que me quiten lo de la gastritis, y le quiere, de mocha en panza perra,